Bien, bien, vamos a escuchar señores Arizmendi que está en la dirección provincial de salud, vamos a ver que nos tiene Arizmendi desde la dirección provincial, adelante Arizmendi, buenos días, adelante. Sí, muchísimas gracias, efectivamente en esta ocasión me encuentro acompañado del director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Doctor, durante el fin de semana se pudo observar en San Francisco de Macorís, muchas personas en establecimientos comerciales, en lugares de diversión específicamente, sin el uso de la mascarilla. Mira, hemos tenido un problemita con eso, a los dueños de establecimientos, bares, restaurantes, que se les visitó su negocio y se les estableció la cantidad de personas que debían tener cada uno, deben adaptarse a las medidas del Ministerio de Salud Pública para, después de que se les haga un cierre o que llegue la policía haciendo una revisión, entonces no quieran estar llamando a los directores y a los políticos para que entonces les hablan en el establecimiento. Y a la población también que entienda que el uso de la mascarilla, que es obligatorio, y si usted no tiene con qué comprar una mascarilla, vaya a Salud Pública, que nosotros se la regalamos también, pero mientras no terminemos la vacunación total de la población, no podemos estar sin la mascarilla. ¿Cómo marcha el proceso? El proceso sigue excelente, estamos vacunando hoy de 50 años en adelante, además de eso, estamos vacunando esta semana a todos los choferes de transporte público, todos los motoconchistas, todos los empleados de los bancos, todos los empleados de los restaurantes también, o sea que vamos avanzando. Doctor, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que no han querido vacunarse por desconfianza? Que entiendan que la única manera de evitar que a usted lo mate el COVID después es poniéndose su vacuna. Póngase su vacuna porque usted puede tener dentro de un año o otro brote de COVID, si usted no está vacunado, entonces el COVID a usted lo va a matar. Y si usted es joven y puede resistir el COVID, entonces si su papá o su abuelo no está vacunado, entonces usted va a matar su familia. Doctor, sobre esta nueva, vamos a decir, problemática que ha surgido, sobre la bebida adulterada, ¿cuál? Tuvimos en el fin de semana cerca de seis personas ingresadas por bebida, gracias a Dios no hemos tenido fallecimientos. Y seguimos soltando a la población, todavía hay muchos negocios que tienen ron de ese y los tienen escondidos. Hemos estado haciendo operativos día a día, revisando los negocios. Señores, ustedes comerciantes, si ustedes tienen bebida de ese tipo, a conciencia suya, sáquela y bótela. Usted le está haciendo un daño a la población. Bótela y destruya también la botella. Y toda la persona que consume bebidas caras en los establecimientos, discotecas, restaurantes, llámese Johnny del Gold, Johnny del Green, de Doble Black, llámese Bucana, de Brugal, ¿cómo que llame caro ese? Brugal Leyenda. Cuando usted se la beba, entonces rompa la botella. Para que entonces otro desaprensivo no coja esa botella y la llene con otro tipo de bebida. Y entonces abuse con la persona que se le está vendiendo. Rompa la botella, es la mejor manera, rompa la botella. Situción actual del COVID. Pero no hagamos un lío rompiendo la botella. Usted se la lleve y la rompe. Situción actual del COVID en la provincia de Duarte. ¿Controlado, moderado? No, muy controlado porque, mira, ya como finalizó el mes de abril, números generales del mes de abril, tuvimos 15 fallecimientos en el mes de abril, pero de los 15 fallecimientos, 9 fueron de personas que no son de la provincia de Duarte, pero que fallecieron aquí en el centro de Huiza o en algún centro privado. O sea que nada más fallecieron 6 personas de nuestra provincia. La positividad está en un 7.5% y la ocupación hospitalaria hoy... Pero el ministro de salud dijo que estábamos en un 6. ¿Cómo así? Bueno, una provincia puede estar en un 7, otra provincia puede estar en un 4, otra provincia puede estar en 10. Y cuando tú saques el promedio a nivel nacional te puede dar en un 6. ¿Tú me entiendes? O sea, son promedios. Nosotros aquí manejamos el número de la provincia de Duarte. Ahora, el día que vino el ministro, estaba en 6. Que hace dos semanas que vino el ministro. Tuvimos un ligero incremento de un 1.5%. Pero, pero, no hemos tenido defunción en los últimos días. Y mira, casualmente en el día de hoy, en Huiza no hay ningún paciente ingresado. O sea que la cosa está más o menos bien. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del doctor Luis Rosario, quien es director provincial de la provincia de Duarte de Salud. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Sí, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos, no se pierda el comentario. Ay, te tengo historia.